La luna está tan lejos, tan y tan lejos como un trío Se ve pequeña pero está tan lejos Tiene la paleta 10 10 Ahora me pueden en el capítulo de la pantalla y pueden despedarse Todo bien De verdad es un honor estar aquí Yo sé que los chicos de Tross están despedirán Y de ahí pues... Muy bien ¡Vaya! Muy bien Qué es tan importante para ellos Sí Muy bien ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Gracias.